¡Buenos días! Hoy es día número 2 de Vlogmas Ahorita me tengo que arreglar porque vamos a salir Me voy a hacer las uñas con Isabel También vamos en un centro comercial, tengo que tomar fotos Pero yo estaba esperando que hubiese nieve para que las fotos salieran más bonitas Y miren, no hay nada de nieve Tengo que tomar fotos Pero yo estaba esperando que hubiese nieve para que las fotos salieran más bonitas Y miren, no hay nada de nieve Y miren cómo estamos, o sea, no hay nada de nieve Y yo necesito que haya nieve para que se vea más bonita la foto Pero bueno, nada, ya será que las tome así, no me queda de otra Pero bueno, yo mientras me voy a arreglar, me tengo que secar el pelo Maquillar rapidito Y bueno, hacer mil cosas Listo, llegué a hacerme las uñas Dios mío, voy llegando demasiado tarde La cita era las 1 y son las 1 y 12 Bueno, estoy decidiendo a ver qué color Yo creo que me va a hacer este color Quiero algo así como gris Porque ya tengo este rojo Entonces me va a hacer este color Me parece que está súper lindo Listo, ya me terminaron mis uñas Miren qué lindas quedaron Miren las Isabel, son mate Son negras, mate Es demasiado cool Entonces se activa con el alcohol Sí, con la máquina y el alcohol Sí, y con el alcohol Para ver Isabel Oh, cool Me encanta los mails Sí, parece cool, pero una vez más Una vez más, sí Miren, este lugar es súper lindo Nos encanta, súper girly Todo rosadito, dorado, blanco Nos encanta Ay, también te hago un masajito Estamos llegando a Chilis Dios mío, tengo un hambre horrible No he comido nada hoy Gracias, miren Uy, ya nos llegó la comida Ya me pedí pastica Quizá lo de José Lo de John Y lo de Isa Y ahora sí podemos comer Bueno, ya entonces terminamos de cenar Ahorita vamos a ir a un centro comercial Que está también por aquí cerquita Y este centro comercial es uno de mis favoritos A mí me encanta Pero vamos a ir a ver si conseguimos Regalitos para Navidad Y también como para terminar de agarrar Diferentes ideas de las cositas Que vamos a estar regalando Y ya Bueno, estamos en una de mis clientes favoritas Para comprar zapatos Se llama Colet Spring Y miren, estas goticas súper lindas Lo mejor es que tienen Extra 50% de descuento O sea que vendrían saliendo como en 30% Algo así Pero miren qué lindas son Me encantan Yes Yes Miren esto Qué cool ¿Saben qué son estos? Estos son chocolates Wow Y vamos por encima para aquí Y les hago así Miren más qué son estos Miren Todos estos son chocolates Qué locura Wow, qué ingenio Y la habilidad Va a poder hacer eso Porque Mamá, esto no puede Miren Este es del otro lado Wow Ey, eso parece queso De verdad Wow Es súper interesante Que todo sea Full chocolate Ajá Parece ravioli De verdad Wow Demasiado cool Tengo tiempo buscando Una chaqueta así Peludita como esta Qué Mía 128 Pero está bella Pero está demasiado caro O sea, yo tampoco pago 128 dólares por una chaqueta Ahorita está en Express Pero está bella Bueno, seguiré con mi búsqueda Y yo supuestamente que vine a buscar regalos Y hemos entrado a puras tiendas Que me gustaban a mí Mañana a la final nos fuimos al centro comercial No compramos ningunos regalos No, a la final nos terminamos metiendo en puras tiendas Que me gustaban a mí O sea No hicimos nada Y al centro comercial Llegamos súper tarde Ya lo estaban cerrando Y las boticas que les mostré Al final no las compré Porque Me medí la que tenían guardada La que tenían allá afuera Que fue la que ustedes vieron Y se sentían muy diferentes La que tenían afuera Se sentía súper grande Se me sentía súper grande en el pie Y la que me sacaron de la caja Para medirme las dos Se sentía bien pues Entonces decidí a la final no comprarla Pero nada Ahorita estamos en otra tienda A ver Qué conseguimos Me he dado cuenta Que aquí hay diferentes Papeles de regalo Que necesitamos para empezar a envolver Pero No sé Porque me parecen demasiado caros Por ejemplo Este está en 6 6 dólares para un regalo Para un papel de regalo Me parece como que Too much Aunque este está en 5 Entonces no sé También hay bolsitas Pero a mí no sé A mí no me gusta regalar mucho En bolsitas Prefiero como que envolverlo No sé Ustedes qué prefieren Cómo prefieren de regalos Prefieren envolver con papeles O en bolsita Cuéntenme abajo Yo prefiero así Envolverlos pues Como que meterlos en una cajita Y envolverlos Prefiero eso que dar bolsita Pero I don't know Esa soy yo Que estoy loca Bueno ahorita estamos en TJ Seguimos buscando cositas No he visto nada así Interesante Estaba buscando unos aceiticos Para el cabello Y aquí en TJ Venden cosas súper chéveres Para lo que es el cabello Y cosas así Pero no he conseguido nada Y los aceites que estaba buscando Tampoco los conseguí So Me tocará Amazon Conseguirlos en Amazon Después les muestro Cuáles son los aceiticos Que estoy buscando Miren me encanta TJ Porque venden cositas Súper bonitas Para la casa Tienen cosas súper chéveres Además es que venden ropa Súper bonita también Y ropita para hacer ejercicio Y los zapatos aquí También son súper lindos A mí TJ me encanta Que por cierto Fun fact Yo trabajé en TJ Maxx Como por Seis meses Algo así Y me encantó Me fascinó trabajar en TJ Y miren les muestro Mi outfit de hoy Está súper sencillo Pero son unas flats Que compré en Steve Madden Hace como dos años Estos jeansitos Son de Ross Que me encantan Y ustedes han visto Varias fotitos Con estos jeans Y mi chaqueta De invierno Que es Tommy Pero la compré En Costco Bueno y nosotros Llegamos Y yo ni siquiera La chaqueta me quité Lo primero que hice Fue venirme al sofá De una vez Y poner nuestra belleza Latina Para ver la gran final No me quiero perder nada Es más Voy un pelo tarde Pero como lo grabamos No importa Entonces Este Lo voy a ver un poquito tarde Pero no quiero ni siquiera Abrir Instagram Porque no quiero saber Quién ganó O sea no quiero saber Nada Entonces Este Nada Eso es lo que voy a estar Haciendo hoy Nada Espero que les haya gustado El vlog más Número dos Que lo hayan disfrutado Que les haya gustado Ir conmigo Arreglar unas uñitas Este Y bueno Hacer diferentes cosas Hoy Ahora sí Yo me despido Me va a ver nuestra belleza Latina Después me va a bañar A acostar Porque estoy cansadísima Chaito Nos vemos Mañana Bye